...a nuestro país. Todos los detalles de esto y más a lo largo de la mañana. Desde el Centro de Noticias de Televisa en Ciudad de México, muy pero muy buenos días. Hoy es jueves 28 de mayo. Si arrancamos, despierta. Y así le presentamos el estado del tiempo. Habitantes del municipio de Coronango, en Puebla. La Fiscalía General de la República informó que seis personas... Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca rescataron... Vamos a la pausa, pero más adelante detienen en Nayarit al feminicida... Mira, este es el momento en el que sicarios atacaron a tiros a... Los fraudes bancarios aumentaron 12%. Los hombres prendieron fuego a la casa de dos enfermeras, aunque usted no lo crea así. Prendieron fuego a la casa de dos enfermeras en Yucatán. Toña y Anselmo están en casa, pero nosotros platicamos de información deportiva como siempre. Iniciamos con el cierre de la jornada 14. Espectacular esta familia. Pausa, volvemos. Ya noche, pobladores de Venustiano Carranza en Chiapas vandalizaron... De esta forma, Acapulco es la ciudad que más cerca ha estado de no tener disponibilidad, de no poder recibir a más pacientes en sus hospitales. Y vamos a repasar precisamente hasta la disponibilidad y ocupación hospitalaria para casos COVID en el país. En cuanto a hospitales de la red de infección... La zona metropolitana del Valle de México continúa en alto riesgo de contagio. Por ello, la jefa de gobierno... Por ejemplo, la alcaldía Iztapalapa, que es la que más casos ha registrado de COVID-19 en lo que va de la pandemia. En el barrio de San Pedro, cerca de la central de Abasto, se ubica el que ya llaman el callejón del COVID. La Universidad Nacional Autónoma de México informó que... El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, concedió una entrevista a Despierta. ¿Están ocultando casos? ¿Muertes? Habla de un oscurantismo, que estamos acostumbrados a que nos mientan, pero que eso ya no ocurre, dice. Admite que hay muchas más defunciones que las registradas, pero que cuando tengan un resultado sólido podrán decirlo. Y sí, que podrían ser miles. Esta es parte de la conversación que tuve ayer con el subsecretario López-Gatell. El secretario de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos, descaló. El Banco de México presentó tres escenarios de probable... Vaya cifra. En temas políticos, el presidente Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, insistió en su iniciativa de que el INE... El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma... Bueno, vamos a volver al tema del COVID-19, pero ahora a nivel global, porque ayer fue una de las jornadas con más contagios en todo el mundo. 102.000, 102.000 registrados en las últimas 24 horas. Además, se registraron 5.000 muertes. Este es el panorama de la pandemia 79 días después de que la Organización Mundial de la Salud la declaró como tal. Bueno, como lo sabemos, América Latina es el nuevo epicentro de la pandemia. Pero también hay buenas noticias, porque hay una tasa importante de pacientes recuperados en nuestro continente. La de Cuba, por ejemplo, es del 87%. La de Uruguay, del 81%. México tiene un 67% de pacientes recuperados. Costa Rica, 65%. Panamá, 63%. República Dominicana, 56%. Canadá, 53%. Ecuador, 48%. Paraguay, 44%. El Salvador, Perú y Chile rondan en el 41% de pacientes recuperados. Brasil, un país que está en una absoluta crisis por el COVID-19, tiene una tasa de recuperación del 40%. Argentina, 33%. Estados Unidos, 28%. Colombia, 25%. Venezuela, 24%. Honduras, 11%. Bolivia, 9%. Y Guatemala, hasta el momento, 7%. La muerte. Y quienes representan un ejemplo para sus países, la toman de mano. El gobierno de Jalisco emprendió un plan de acción para mitigar los... Bueno, y el Zoológico Público de Mérida y en Yucatán cuenta con un nuevo habitante. Antes de ir a Palacio Nacional, como lo hacemos todas las mañanas, es importante destacar algo que el presidente López Obrador dijo ayer en la mañanera. Anunció que es posible que la próxima semana retome sus giras de trabajo. Ya casi vas al aire, Paula Rojas. ¿De qué ver el programa hoy? Buenos días, Pau. Ahí estaremos. Gracias, Pau. Vamos a la pausa. Volvemos con el resumen final.